Cumpliendo con el compromiso de restaurar el principio de autoridad, implementando el plan de recuperación del Centro Histórico en los 100 días de gestión, el alcalde provincial del Cusco, General Luis Beltrán Pantoja Calvo, en la Plaza Mayor, presentó al nuevo contingente de efectivos de serenazgo y policía municipal, que se encargarán de reforzar el orden y la seguridad ciudadana. Estamos poniendo a disposición de nuestro pueblo 90 efectivos el día de hoy. 50 de serenazgo y 40 de la policía municipal. Luego de hacer un esfuerzo en el tema del presupuesto, porque hemos tenido que habilitar presupuesto para pagar a los efectivos que se encuentran el día de hoy, han sido calificados, van a seguir siendo evaluados como corresponde, para que le brinden el servicio que corresponde a nuestro pueblo. Un servicio de calidad. La autoridad provincial informó que también se puso a disposición una flota de camionetas, que estuvieron inoperativas desde hace mucho tiempo atrás, por falta de personal. Del mismo modo, anunció una segunda contratación de más efectivos de seguridad ciudadana en las próximas semanas, que se denominará el Batallón Pachacute. Ahora vamos a tener mayor cantidad de serenos, mayor cantidad de camionetas también. Y si tenemos que comprar más camionetas, lo vamos a comprar. Este es el primer grupo de efectivos que estamos incorporando a la ciudad. Finalmente, dio a conocer sobre algunas denuncias que habrían recibido él y sus funcionarios por cerrar los locales nocturnos que funcionan fuera de la ley. Están llegando las denuncias. Vamos a hacerlo público también. Quieren atarantar, amedrentar, porque queremos cerrar esos lugares que son los santos del vicio, de la perdición, donde le venden licor a los menores de edad. ¿Y ustedes creen que nosotros debemos permitir eso? ¿Ustedes creen que por una denuncia vamos a bajar la cabeza o vamos a claudicar? Al contrario, señores. Necesitamos declarar en emergencia esas tres calles. Municipalidad Provincial de Alcuzco, Cusco, Catum Yacta.